Cybertron 21 en su sección nos trae al War for Cybertron Refractor uno de los mejores moldes que nos ha entregado esta trilogía y que le hace justicia a un personaje que estuvo olvidado por muchos años en la colección Generations entonces, ¿por qué es el protagonista de esta sección del canal dedicada a tirarle barro a los desaciertos de Hasbro y Takara? Bueno, antes que nada debemos explicar el contexto en los foros de Reddit, el usuario Venom131143 publicó una foto de su refractor la versión exclusiva con color juguete G1 la cual presentaba marcas de estrés alrededor del orificio donde se coloca el trípode para su modo cámara Debido a ello, nuestro administrador Black Conway consultó a sus contactos de TFW 2005 para ver si se trataba de un caso aislado o generalizado sus contactos revisaron sus figuras dándose con la sorpresa de que sus refractor también presentaban dicho problema entonces, decidimos revisar también los nuestros la versión Retail con color anime y la versión exclusiva con color juguete lamentablemente, estos también presentan marcas de estrés en la zona donde se conecta el trípode una pena la verdad al parecer se trata de un problema de diseño ya que un pequeño puerto de 5 milímetros no es lo ideal para soportar el peso de tres figuras deluxe combinadas de manera horizontal otra cosa que quiero mencionar es que a diferencia del editor Weir yo no los tengo exhibidos en una vitrina sino guardados en sus cajas es decir, solamente los transformé en su modo cámara una vez para las fotos de las reseñas de nuestro blog y aún así, terminaron estresados quizás ya sea demasiado tarde para dar el aviso de este problema a todos ustedes pero bueno si los suyos aún no muestran marcas de estrés recomendamos que eviten exhibirlos en modo cámara con el trípode instalado por periodos largos de tiempo esto fue Cybertron 21 en su sección para que te traguen nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!